Buenos días amigos de Diario Super Peninsular. En estos momentos ya nos encontramos realizando la cobertura desde la vía Santelena a Guayaquil, específicamente cerca del ingreso a la parroquia Chanduy. En estos momentos ya se reporta el bloqueo de la vía en este quinto día de paralización, el primero de esta semana que se cierra la vía a Guayaquil. Durante los días anteriores ha estado la circulación con total normalidad. Sin embargo, el día de hoy comuneros de la zona sur de Santelena ya se unieron a la manifestación. Ya a esta hora se está reportando ya el bloqueo de la vía. Sin embargo, por versiones de los vía comuneros indica que solamente están dejando pasar a las personas que tengan citas médicas comprobables. Es la novedad que se concita hasta ahora. Como vemos, varios vehículos están en esta zona esperando poder cruzar. Sin embargo, no se les está permitiendo. Solamente se les está permitiendo a aquellos vehículos que lleven personas con algún tipo de emergencia o que tengan citas médicas comprobables. A esas personas se les está dejando cruzar. Y aquí varios comuneros han unido a esta manifestación. Han colocado ramas, han colocado cañas. Y aquí se mandará la doctora al hospital. ¡No dejen pasar, compañero Macario! ¡No dejen pasar! ¡Señores conductores, tengan misura por favor! ¡Ostedes derrumban a la zona sur, compañeros! ¡Las personas de la zona sur de Baja, que tienen que haber representado sus venidos! ¡Aquí está en el paso! ¡Señora, viene! ¡Viva la celula en fin! ¡Las personas de la zona sur, compañeros! Este es el primer día de esta semana que los comuneros de la zona sur también se han unido a la manifestación. Como vemos, varias personas se encuentran ya aquí en la vía para impedir el paso a los vehículos. Reiteramos, solamente se está dejando cruzar a aquellas personas que son únicamente cerca de la gasolinera de Chanduye. ¡No! 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 Bueno, pese a la paralización que se está realizando, hay varios vehículos que igual están cruzando en medio de la molestia de los comuneros que han adoptado esta medida para respaldo a las paralizaciones que se viven a nivel nacional convocada por la dirigencia indígena. También vemos a esta hora que ya ha llegado contingente militar también para resguardar la zona. Los militares se encuentran unos metros más adelante. Nosotros estamos aquí en lo que es el bloqueo de la vía. Los militares se encuentran a la altura de la gasolinera unos metros más adelante. Bueno, son varias peticiones que hacen los comuneros a esta hora, aquí en la vía Santelena-Guayaquil. Vamos a dialogar con uno de estos. Amigo, ¿cuál es la petición que están realizando el día de hoy ustedes aquí en esta paralización? Estamos apoyando a nuestros compañeros indígenas. El gobierno no traicionó a todo el Ecuador. ¿Qué están pidiendo a los presidentes? Mientras el presidente de la república no se pronuncie, va a seguir el paro. Gracias. ¿Qué están solicitando? ¿Qué están solicitando? ¿Cuáles son las solicitudes de ustedes en esta paralización? Bueno, la principal solicitud es la situación económica que está pasando al país, la criminalidad y sobre todo aquí en la provincia de Santelena un alto índice de pobreza. Es la primera provincia más pobre y los sectores comunales, los sectores rurales y territoriales están precarizados. No tienen alternativa, grandes cantidades de tierras sin cultivar. Este sector sur de Santelena no tiene agua de riego. La alternativa es la acción popular, la alternativa es poder popular, la alternativa es que salga este gobierno. Es el primer día de esta semana que en la zona sur también se abunda la manifestación, ¿no? Así es, así es compañera. Es la primera acción en este sector. Ya los comuneros se han pronunciado en el sector de Jambelí. Vamos a estar en resistencia permanente porque lo que cabe es que la gente se sume, la ciudadanía se sume. Lo que cabe es la reacción del pueblo para cambiar esta realidad. El día de hoy vemos que están dejando pasar a aquellas personas que tienen algún tipo de emergencia. Sí, esta acción tiene como iniciativa la reivindicación, la lucha popular. Pero también tenemos que ser sensibles con aquellas personas que están pasando situaciones de salud, que están pasando situaciones de enfermedad. Nos estamos siendo sensibles y estamos dejando pasar. ¿Cuál es su nombre, amigo? Manuel Segovia, compañero. Manuel, don Manuel, ok. Los patadores también estamos haciendo afectados. Hace dos días, hace dos días nos robaron ahí afuera los piratas, nueve de la mañana. ¿Y dónde están las autoridades? No está nadie. Estamos preparados, señores. Por eso queremos que se vayan a estar.